Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdate el sudor como si fueras un wiper, que tú eres caguejera, estoy fighter. Daría esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a utilizar con la bacteria, pa' que te cuelga como machino de feria. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos, por debajo de la parda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a la Zonica como Brasil, tú viniste a la Zala como Gilbill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Jajajaja, trémete. Jajajaja, trémete. Jajajaja, trémete. Atrévete, te salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de la parte, que nadie va a recatarte, levántate, ponte hype, préndete, ponte, sacale chip para prestarte, préndete en fuego como un lighter, sacude el sudor como si fuera un wiping, que tú eres callejera, skip fighter y nulo. Deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda Súbela, deja el show, más alta, que ahora vamos a bailar por todas las altas Nena, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie Si eres tu matamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo, cógele el triqui Esto es fácil, esto es un mamey ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar One Way Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar návigas de canto enchilarte Deja de taparte, que nadie va a atrévete Atrévete, te, te, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a arreglatarte Levántate, ponte hyper Prendete, sácale chipa al starter Prendete en juego como un lighten Sacúle el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, state fighter Atrévete, te, te, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a arreglatarte Levántate, ponte hyper Prendete, sácale chipa al starter Prendete en juego como un lighten Sacúle el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, state fighter